Llámame a mi amor y volveré a bautizarme. Desde ahora no seré Romeo. Mírame, ovación de pie, de la que te creía. Eres tu última línea, caravana y agradecer. Veme bien y despídete de la que te quería. Antagonista, me quieres volver, todo un artista que ni la creer. Estrella del guión que repites, de mi amor y sin tu amor a perder. Entre tus premios está esta mujer. Este teatro vacío, de repente es grande sin ti. Y me sentí tan solita aquí, entre el eco y el frío. Antagonista, me quieres volver, todo un artista que ni la creer. Estrella del guión que repites, de mi amor y sin tu amor a perder. Entre tus premios está esta mujer. Estrella del guión que repites, de mi amor y sin tu amor a perder. Entre tus premios está esta mujer. Estrella del guión que repita, de mi amor a perder, todo un contrato en su cara. Estrella del guión que repites, de mi amor a me ibo que第一as celebraron. Gracias por ver el video.